Amigos del canal ConstruRagic, en esta ocasión quiero mostrarles ese tipo de instalación que se ha hecho así de esta manera lo quiso el dueño, el propietario se le explicó que no era dable hacerlo ya que al hacer ese tipo de instalación la electrobomba periférica pierde la garantía de fábrica y que la empresa lo podría multar por hacer ese tipo de instalación lo que se ha hecho es colocar dos válvulas en paralelo para que cuando no haya presión de la calle y no llueve el agua hacia los tanques que están arriba cerramos esta válvula que ven acá cerramos esa válvula y por la otra tubería ya succionará el agua la electrobomba periférica de marca Pedrolo hacia el ginaco que se encuentra en el tercer nivel hacia el tanque elevado que está en el tercer nivel entonces ya cuando haya presión de agua lo que hacemos es cerrar la otra válvula que está abierta y la que hemos cerrado la abrimos aquí lo que nos faltaría para proteger la bomba o para retirarla sería dable colocarle un par de universales y de repente otra válvula más en caso cuando haya presión de agua para cerrarla y pueda retirar la bomba para darle mantenimiento y así protegerla para que lo que es la bomba no se llene de caliche no se oxide y darle mantenimiento recordales y decirles que comenten este video porque ese tipo de instalación no debe de hacerse ya que lo que se recomienda es una instalación de ese tipo de bombas ya sea periféricas o sean centrífugas se recomienda instalarlas con un tipo de cisterna ya sea algún tipo de instalación o un tipo de succión positiva o un tipo de succión negativa pero siempre se recomienda hacerlo con un tipo de cisterna y con un tablero con ciertos dispositivos que presten garantía y protejan nuestra electrobomba en este caso ha sido como les voy a explicar el requerimiento del cliente que nos ha dado que así la necesitaba por urgencia, por emergencia y por eso está directamente hacia la red y lo que tiene esta bomba también con esta electrobomba quiero decirles que cuenta con un capacitor o condensador que normalmente este dispositivo almacena energía o carga eléctrica en la parte interna que le dará fuerza a lo que es la bomba para que arranque y pueda succionar el agua e impulsarla hasta la altura que nosotros necesitemos esta electrobomba cuenta con dos bordes para instalación bifásica o monofásica donde puede ir línea 1 y línea 2 o neutro en un borne y fase en el borne siguiente recordar que en la tapa de toda electrobomba trae lo que es la capacidad la cual necesita la capacidad exacta del condensador o capacitor que necesite esta bomba y también el tipo de protección que deberíamos de colocarle en este caso esta electrobomba lo que hace es impulsar el agua a una altura de 40 metros y succiona a una profundidad de 5 metros lo que es el agua de acuerdo a eso podemos nosotros colocarle lo que es una termomagnética dependiendo aquí como se verán los datos técnicos de esta electrobomba pedrolo que es de medio caballo y como le dije tiene una cierta hasta un máximo de altura el cual nos va a permitir elevar el agua los invito a suscribirse al canal a compartir el contenido a comentar este video pero no les recomiendo este tipo de instalación porque recuerden que la empresa suministradora de servicios nos pondrá una multa y perderán lo que es la garantía de fábrica del artefacto como es en este caso la electrobomba más bien los invito a ver el canal ahí tenemos videos de cómo instalar una electrobomba correctamente y con su respectivo sistema eléctrico como el que ustedes ven en esta foto que es algo o algo más profesional